En enero de 2009 comenzó a funcionar el proyecto Nodos de Salud, que atiende a la población más vulnerable en las zonas suburbanas y localidades rurales del departamento de Tacuarembó, en particular a los niños y jóvenes, mujeres y adultos mayores. En más de 20 puntos claves se trabaja sobre la prevención y la promoción de salud a través de un equipo interdisciplinario apoyado en cada una de las localidades por agentes comunitarios. Soy el nexo entre la comunidad y las instituciones. Yo sé más o menos las casas, si hay niños chicos, si hay personas con presión alta, si hay personas con obesidad, si hay personas con problemas económicos. Los Nodos de Salud suman la acción de los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social. La Facultad de Medicina de Lodelar, la Intendencia de Tacuarembó y ACE, a través de un comité interinstitucional que se encarga de la gestión con la idea de fortalecer el trabajo en conjunto. En su primera etapa, el proyecto logró que participaran 18.627 usuarios, lo que implica haber llegado al 70% de la población rural que tiene el departamento. Esta iniciativa no se da por casualidad. Viene de la mano de los cambios en las políticas sanitarias iniciados por el Sistema Nacional Integrado de Salud y los cambios políticos e institucionales tendientes a la construcción de ciudadanía. Lo que era habitual cuando uno llegaba a una comunidad, cuando llegaba gente de las instituciones a la comunidad, era salir con un listado de cosas que estaban pidiendo. Se ha ido transformando en una comunidad que dice cuáles son los problemas a resolver en la localidad, cuáles son los más importantes, de los más importantes, cuáles son los que la comunidad puede trabajar. La idea es que los derechos que decimos que todos tenemos efectivamente se cumplen en todo el territorio y para toda la población. Es lindo ver la gente que se sienta bien, la gente anda bien, te agradece, te sentís bien con la gente, yo me siento bien con la gente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.